Optimismo, ministro Pedraza asegura que se redujo violencia en peligrosas zonas de Trujillo. De cabeza, congresista José Luna Galvez pidió licencia para dirigir campaña a favor de la revocatoria. Paso al costado, el exgerente de MAPE Gabriel Prado explicó que su salida de la Municipalidad de Lima fue para no ser un factor de perturbación a la campaña por el no a la revocatoria. ¿Cultura de nivel? Carta emitida por el alcalde de Jesús María, Enrique Ocros Poma, a sus vecinos causó controversia debido a la definición que tiene el burgo maestre de cultura. Mayor rivalidad. Google planea abrir tiendas físicas para competir con Apple. redactión de acumulación 207% de la semana. Veracruz en el incendio acción de la pandemia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el canal! ¡Chai! ¡Bajos!